¡Suscríbete al canal! Y regularmente los días de semana estoy acompañado de una locutora en esa zona Aquí es mi estación, mi trabajo, en la parte de atrás está el estudio de grabación Y hoy le vine a usurpar el turno a un compañero, lo voy a saludar en este momento Veamos, él es Nicolás Ríos, vamos a saludar aquí, ¿cómo estamos Nicolás? Mucho gusto, ¿no? Pues aquí siempre en acción con el musicón del fin de semana Ese es el lema Él está nada más los fines de semana y le viene a poner el ambiente Así que te voy a ceder, que pases a la cabina Nicolás ¿Me están llamando? Sí, están cayendo las llamadas de nuestros amigos ahí Estaba a atender el teléfono ¿Cuántos días, Fabulosa? ¿Cuál canción querés? Bueno, mucho gusto ¡Vemos! Estas son las instalaciones de la Radio Fabulosa Aquí es la parte de afuera En aquella calle que estamos nosotros viendo al fondo Es una de las calles que va a dar a la ciudad al centro Donde hay mucho comercio Yo quisiera invitarles a ustedes que vean el video Que vean el recorrido ¿Qué me decías? Hay contra luz Hay contra luz Bueno, entonces ahí mueves tú Te mueves tú Para encontrarme luz Te me decía que hay contra luz Ahí está mejor, va Les decía que aquella zona es como la calle del comercio Les voy a llevar a donde venden ropa Donde venden comida Donde venden todo tipo de accesorios y artículos que necesitamos Ya sea en esta época de Navidad Santa Rosa de Lima es una ciudad llena de comercio Y sobre todo Que viene mucha gente a comprar Y a vender de diferentes pueblos vecinos Así que vamos a ir a ver Por cierto, no hemos desayunado Con mi hija que anda de camarógrafo Y yo tampoco no he desayunado Vamos a ir a buscar qué comemos Pero vamos a ir al mercado Ahí donde llega toda la gente regularmente a desayunar Así que ¡Vámonos! Y de la otra lugar Y de la otra lugar Una y una, ¿me da? Vamos, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí a mi costado tengo al Mercado Municipal, voy a entrar, vamos a ir a ver lo que ofrecen, lo que venden, ahí se puede encontrar de todo, de todo, bueno ya podemos encontrar algo aquí, y esto es afuera nada más, así que vamos a entrar al Mercado. Buenos días, gracias, ahí están las guayabas, ¿cómo están las guayabas señor? Dos por el dólar, el alboroto, bueno vamos a ir al Mercado, luego vamos a ver si salimos y compramos algo. Hoy sí vamos a entrar al Mercado. Aquí es la sección donde están los pescados, vemos la variedad que hay, pescado seco y además de pescado fresco, camarones, vamos uno por este lado. Muy bien, muy bien, muy bien. Y lo que está diciendo es el pescado fresco, que son jaibas. ¿Y lo que te gusta de aquí? Buenos días. этим como vosotros lo que nos thinks tenemos,ليos. Casi tal, puedes estar esperando los pies. Parece. Vamos a entrar por qué puedo pensarle, Tenemos que estar当osislados por tenemos, tienes que estar Scripture en los pies. Aquí la zona es prácticamente de los pescados, pescados frescos, pescados secos, la cantidad que uno quiera. Y ahora llegamos a la zona donde están los lácteos, podemos ver regularmente queso, cuajada, crema, de pezón, quesillo y sobre todo muy fresco. ... Este es el centro del mercado. Este es el centro municipal, o sea, de aquí se parte para los diferentes sectores para poderse dirigir y poder comprar. Cuando realizaron esta estructura, el proyecto no tiene muchos años, fue construida en el año 2011 y decidieron dejar esta imagen aquí en el centro, donde también lo utilizan para venir a meditar un momentito, posiblemente antes de comenzar a trabajar, todas las personas que laboran aquí en el mercado. Bueno, vamos a ir a donde están las carnes de res, de cerdo. Lo importante aquí es que todo está fresco. Regularmente son frutas, verduras, caídas posiblemente este día o durante estos últimos días de los diferentes municipios del alrededor. Aquí vemos granos básicos, están los fútbolos, el pecado, el manso, los fútbolos, hay de todo un poco. No, 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 no. Vamos a ir a donde están las carnes. Ahí están los chicharrones. Aquí también. Aquí están los chicharrones. Aquí están los chicharrones. Aquí podemos ver las chicharrones. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Ese es un dólar? Sí, un dólar. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Dime dónde? ¿Dónde están los panes? ¿Deres un pan? ¿Dos dólares? ¿Dónde está los panes? ¿Dónde está los panes en dos dólares? Vamos a querer un pan... No, vamos a comer acá. Ahí la niña nos va al pan. Yo creo que ese me ha pasado otro pan. Mire, para que no se moleste, vos vas a comprar este pan. Y yo voy a comprar un pan. Me da uno de estos. Vamos a hacer competencia. La actualidad está menor. Así que preparen los arroz. Mi camarógrafo eligió este pan de acá. Y yo voy a comprar un pan de clavos. Vamos a ver el salón. De tomar, ¿qué tiene? De melón. De melón. Deme uno de melón. O sea, ya, pelito ahí. Sí, ahí de tomar. Un aso, dame. De. De nada, no deciden. Un aso. ¿Toda? No, no te reconoció. ¿A dónde? Cada uno. Pa. Música. Muchas gracias, llegué a grabar, gracias, luego pagamos de bien, pues, ay, luz, bueno, este, quiero decirle que mi hija compró ese pan en el otro lugar, yo en el que está la paro, la idea es, a comprarles a los dos, no, no es competencia, pero, este se ve tentador, el igual al de ella, yo voy a comenzar a probarlo, tiene verdura muy fresca, la conocida remolacha, rectísima, lo bueno, es que aquí el ambiente es como, digamos, muy tranquilo, uno puede creer de que venir aquí es estar riesgoso, pero, la verdad que, uno se siente bien, con la gente que anda para allá, para acá, comprando, vendiendo, voy a grabar para que lo pruebe, como les decía, tiene verduras frescas, ya comimos, ya terminamos, y déjeme decirle que los dos panes estaban delicioso, estaban riquísimos, y muestra de ello es que ya nos devoramos todos, así que hoy, yo le dije a la señora si puedo llevar este plazo para allá, y me dijo de que lo dejáramos por aquí, como que vienen a recomendar, ahí viene ella a recomendar. Voy a cancelarle. Bueno, ellos, no sé cuánto sale, parece que ya no, no, cuánto sale, no, cuánto sale, pero, bueno, no, rapidly. A ver si está en cocina, está enует... ¿Cómo va todavía? Está en złoto. ¿Todo bien? Veamos este ambiente que está acá abajo. Tengo la idea de comprarme un cincho de color café. Vamos a ver si lo encontramos ahí en la calle. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, hombre. Fíjate que es de a días. Sí. Ayote, mi amor, va a llevar. Bueno, como yo había dicho que iba a llevar, no llevo, están reclamando. Sí, sí. Esta chiquito, mire que divertido La 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 chiquito, mire que divertido Aquí ya llegamos al parque de Santa Rosa de Lima Vamos a tratar de ver la fachada de la iglesia La iglesia parroquial De noche aquí el ambiente es muy bonito, muy familiar Está lleno de luces por la temporada navideña Y pues durante el día vienen las personas a descansar un ratito Gravala así ¡Suscríbete al canal! Creo que están en construcción Antes del convento Y esta es la iglesia de Santa Rosa Al frente exactamente está lo que es el parque Aquí está la gente ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? Radio La Fabulosa ¿Cómo está? Luis Gómez No, Luis Gómez no, Luis Gómez no está en la radio Bueno, yo pensé que andaba allá, ve usted aquí Para ver un ratito ahí, pero está cerrado ¿Estamos grabando? Espera, espera un momento Va, 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 está bien Para dar chancecito, él es parte de la iglesia Es una persona que regularmente va a la radio a dejar unos avisos Y que ahora como me ve en chor ya no me conoce No sé si vamos a esperar O nos vamos a movilizar Porque la idea es continuar haciendo reportajes Pero él nos dijo que nos esperara un momento Así que vamos a esperar Vamos a regresar ¿Sí? Ah, está bien Sí ¿Por aquí? ¿Sí? ¿A ver, te lo tienes que en un carco? Sí Bueno, vamos a entrar a la iglesia Mira la voluntad ¿Y el padre está? No, pero no estaba ahí, ¿bajo? ¿Te acabamos dejando esta agua? No ¿Cómo viva, hermano? Buenas ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿De paseo y queriendo grabar en el interior de la iglesia? Gracias Gracias ¿Estás bien? No ha venido Aquí está bien, muchas gracias Bueno, vamos a conocer el interior de la iglesia A los que andes, a los que nos dieron este privilegio, podemos decirlo así Hola, el Santísimo, Natalia me ha dicho que no tengo que señalar Es el lugar sagrado de la iglesia, regularmente nosotros en la radio transmitimos la misa Y la señal llega desde aquí todos los domingos Es una iglesia que no es tan grande, pero tampoco tan pequeña Y hace, bueno, ayer exactamente estuvimos aquí En la misa de graduación de mi hija Y hoy regresamos, pero con la iglesia totalmente vacía Nos dieron esta oportunidad de verla, que la conozcan ustedes allá Y puedan tener un panorama de cómo es la iglesia Tal vez aquí el Santísimo Esta iglesia tiene... Le llaman dos naves En la parte del frente, que es aquí donde estamos grabando Y la nave derecha, que es allá donde viene el Señor Caminando Y pues ahí enfrente es donde aparece el sacerdote Detrás están todos los equipos de transmisión De los que utilizamos para la conexión de la radio Y pues aquí hemos conocido la iglesia Si nos vamos a ir, nos vamos a estar un poco Ya nos vamos Está bien, gracias Nos dijo que cuando nos fuéramos cerráramos la puerta Así que sale la cámara primero Y luego yo voy a desear a la receta Este es uno de los restaurantes muy conocidos de la zona El pollo campestre Es un pollo delicioso Y el ambiente adentro pues es mucho más adecuado Digamoslo así, hay aire acondicionado Y la atención es muy buena Un poco más allá de donde está el pollo campero Que es más tradicional Allá Es reconocido a nivel nacional e internacional Y nosotros vamos a seguir con la ruta Y nosotros vamos a seguir con la ruta Y yo no como está saliendo Vamos a bajar, vamos a bajar la boda. Vamos a afrontar, que se vea. Ahí están viendo la jícama, es una fruta muy tradicional, salvadoreña, es como una raíz realmente. Es un tubérculo, la verdad, así se llama, como la papa. Y ahí estamos viendo la jícama, la señorita dice que no le grabemos a ella. ¿Ven a él? Sí, póngale. Lo que no se da cuenta es que ya la grabamos. Gracias, pero aquí acabamos de comprar, son dos coras. Y yo voy a compartir con mi camarógrafo. Vamos a probarla. ¿Está dulce o no está? Ah, no, la papa y yo. ¿Entonces mejor? Está buena. Lica. Le pido. ¿Qué es? Sí, sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Usted participará en el día de hoy? A quanto de mil meses más de 50 dólares, estamos limando el día de ahora. Tengo la participación que además por la canasta de mil meses más de 50 dólares para el día de hoy. ¿Qué es? Gracias. 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 Aquí. Gracias. en esa esquina ahí es donde preparan unos curiles si vamos a acercarnos y a jugos de naranja, realmente a mi los curiles no me gustan, las conchas, vamos a acercarnos aquí se puede ver como lo están preparando ella es muy reconocida aquí en Santa Rosa de Lima en la zona se llama Iris y esta esquina es la refresquería de Iris ahí se puede ver como lo están preparando y las personas aquí lo están degustando en esta esquina aquí en esta esquina chworker ¡Gracias! 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 Bueno, estamos casi llegando al final de este reportaje que esperamos que lo hayan disfrutado. Ahí vemos esta zona donde venden pólvora porque se preparan para lo que es la temporada navideña de fin de año. Y vamos a acercarnos un poquitito más. Mirad las metralletas. Hay una variedad completa. Los artículos son bastante modernos. ¡Buenas! Estas ventas están ubicadas en una forma, digamos, estratégica en el centro. ¡No! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡No te enviétele, gracias! ¡No, no! ¡No te enviétele! ¡No te enviétele, señor! También se le conoce aquí como la quesera, o también el barrio Las Delicias, donde está un monumento de la madre, aunque no se vea muy bien. Y con esa imagen nosotros vamos a terminar este reportaje, espero que lo hayan disfrutado, nosotros lo hemos disfrutado, y esperamos verles en otro próximo reportaje, cuídense mucho, esto ha sido todo desde Santa Rosa de Lima, Omar Hernández en YouTube, cuídense. ¡Gracias!